...este papel lo hemos obtenido con algas. Un papel aparentemente idéntico al convencional... ...al que se extrae de la madera... ...y sin embargo procede de algas como estas... ...posidonias, sulbas, cladóforas... ...vegetales marinos que habitualmente se retiran de las playas... ...y se desechan... ...pero que en este grupo de investigación... ...de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla... ...utilizan experimentalmente para fabricar papel ecológico. Nosotros partimos de un residuo, son residuos de marea. Se utilizan menos agentes químicos... ...y menos contaminantes que la industria papelera convencional. Agua oxigenada para que lo entienda todo el mundo... ...es barato, no contamina... ...es nuestro principal reactivo. Efectivamente, agua oxigenada... ...en contacto con el alga a unos 90 grados... ...permite decolorar la materia prima... ...algo que en la madera requiere productos muy corrosivos... ...en el caso de las algas además... ...estos residuos líquidos al no ser tóxicos... ...se podrían reutilizar para... ...alimentación de ganado... ...como complemento en envase para chicles, caramelos y demás. En este laboratorio estudian otros usos... ...de la celulosa de las algas. También se utiliza para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas... ...en muchísimas cremas, muchísimos geles, etcétera. Es totalmente innovador, nadie ha trabajado con esto. Y volviendo al papel, ¿es de buena calidad? Se podría utilizar exactamente para lo mismo... ...que se está utilizando actualmente el papel convencional. Este es el resultado final. Papel de algas más ecológico... ...y una posible alternativa de futuro para la industria.